Jornada positiva en el área sanitaria de Orense-Berín o Barco, en la que los principales indicadores claves de la pandemia aportan datos positivos. Bajan los casos activos y los ingresos, aumentan los curados y no se notifican decesos. Según los datos actualizados este viernes por Sanidad, la provincia reduce en 27 sus casos activos, que bajan a 250. Un descenso significativo frente a las siete infecciones menos que se notificaron ayer. El otro dato importante es el número de hospitalizados, que hoy bajan a 28, tras reducir en nueve los pacientes hospitalizados en planta. En cuanto a la unidad de críticos, suben uno más y son ya tres. La última vez que se alcanzó esta cifra en los hospitales orensanos fue el pasado 4 de enero. Los nuevos contagios continúan en cifras similares a la de los pasados días y en la última jornada se detectaron 17 positivos nuevos, cinco de ellos a través de las 945 PCR realizadas en la provincia. Así el total de contagios en ourense es de 14.610. En las últimas horas 44 personas superaron la infección y ya son 13.951 al total de personas curadas. Otra buena noticia es que por tercera jornada la provincia no notifica decesos, unos datos que llegan en la primera jornada en la que toda la provincia, salvo bóboras, entra en el nivel mínimo de restricciones. En este sentido desde el comité clínico avisaban que los datos de este fin de semana ya estarán influenciados por las medidas de reapertura iniciadas el pasado viernes.